Ahora resulta que hay que tenerle pesar al señor Alex Flores, pues yo le voy a contar quien es este señor. Alex Flores se hizo elegir estando inhabilitado y él lo sabía, era contratista del tecnológico de Antioquia y sin importarle se fue a campaña y se hizo elegir por el movimiento independiente, el mismo movimiento que llevó a Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, el mismo movimiento que le invirtió al pacto histórico una enorme cantidad de dinero para tener el control de las listas a las cámaras de representantes de Antioquia y tener en el puesto 11 a este señor que se llama Alex Flores. Para que ustedes entiendan quién es él, durante la pandemia hicieron fiestas en la casa de él, en el sector de Altavista, en el sector más conocido como Manzanillo, en una casa cuyo dueño es de dudosa procedencia y él sabe a quién me refiero, de cuando todos teníamos prohibido salir a la calle. Posterior a esto chocó dos camionetas del Consejo de Medellín, y está a la hora que no responde por las mismas, ni da explicaciones de qué pasó. Pero esto no es lo más grave, tiene una denuncia por maltrato intrafamiliar, él vivía con su pareja y tuvo que denunciar porque la maltrataba dentro de su casa. Ese es Alex Flores, el fiel espejo de lo que significa Daniel Quintero. Entonces, nada de pesar, que ellos son así. Ese es el fiel reflejo de lo que significa el pacto histórico. Están borrachos de poder, pero a mí que no me vengan con ese cuento, de que eso solo era alcohol. Este señor Alex Flores, aparte de promocionar y disfrutar del turismo sexual, tenía una mezcla más pesada inclusive que el concreto, porque nadie pierde el control corporal de esa manera. Para acabar de ajustar, acaba de enviar una incapacidad por 15 días. Se acaba de legalizar el guayabo como incapacidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!